El penal para Olimpia, Alejandro Silva, para el primero, para el franqueado ante Guaraní, va Alejandro... ¡Gol! Olimpia, 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 le Silva infalible en los penales, lo esperó hasta lo último, Pérez, el remate a media altura, al poste derecho, hacia ahí fue Aldo Pérez, pero no pudo evitar la anotación de penal de Alejandro Silva, para que Olimpia pase a ganar el clásico añejo del fútbol paraguayo, para recuperarse en el campeonato, buscando una nueva victoria, en esta pelea por el título del campeonato que osura el clásico añejo de momento para Olimpia, de penal, Alejandro Lirse, que Olimpia está arriba, Olimpia 1, Guaraní 0. ¡Nueve, setenta! El gol es cuanto a los quince, primera etapa. ¡Gustavo del puerto! Como en los últimos tiempos, Alejandro Silva, un pasito aquí, un pasito allá, nunca suele pinchar, pincha un poco la pelota, quizás por la envergadura física del arquero Pérez, la pelota hacia el poste derecho, eligió bien Pérez, pero con gran técnica, con gran precisión definió Alejandro Silva, penal contra Montenero del arquero Pérez, cambiado por gol por Ale Silva, Olimpia pasa a adueñarse tempranamente del clásico, más añejo por 1 a 0, lo hizo Silva. ¡Ricardo Fé! Estaba jugando bien, Guaraní, pero un error grosero de parte de Benítez, que peina la pelota y no la despeja, complica todo el panorama del arquero, penal bien ejecutado, excelente la definición de Ale para que Olimpia lo gane por 1 a 0. ¡Nueve y setenta! Y nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, hace 33 años, anota su décimo tercer gol en la temporada 2022, es el décimo primero en primera división, es el cuarto en el torneo clausura. Despeje en falso de Aguilar y busca acelerar con todo, Romeo va, Benítez elimina a uno, elimina a otro, se mete con todo, ruba la área, gran acción de Romeo, va desparrabando rivales, y acción de Romeo, centro atrás, se rebota... ¡Gol! ¡Benítez, gol! De Guaraní, 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 sí, gol del escenario, Ángel Alpina, Benítez, termina encontrando esa pelota, pero hay que darle todo el crédito a Romeo, como se tuvo confianza, cuanta habilidad en velocidad, eliminó a uno, a otro, al tercero, metió el centro, y no pudo a la defensa franqueada, tampoco Aguilar, y aparece Ángel Benítez, que se perdió en el primer tiempo, el rebote tras el remate de penal de Camacho en el ponte, y en esta no perdonó, lo empata el legendario, y hay mucho por delante, en el clásico añejo del fútbol paraguayo, en este segundo tiempo, igualdad, para el disfrute, para el aliento del público, a Uri Negro, ante Olimpia, lo empata el Pira Benítez, 95% del gol, quizá, un poquito más incluso, para Romeo Benítez, que jugada fantástica del chico Uri Negro, lo empata Guaraní, el legendario 1, Olimpia 1, el gol al contó, a los 5, segunda etapa, Gustavo del Puerto, y 5 minutos, necesitó Bernardo Romeo Benítez, para demostrarle al juguero, que es mucho más que Fariña, apareció en el uno contra uno, ¿dónde inició la jugada? Prácticamente, en el comienzo del campo rival, el primero en quedar pagando, porque Marco Rible fue Tálvaro, pasó por otro, por otro, le han jugada previa, salvó a Medias Aguilar, hasta que aparece la atorpeñada, de Pirayú Benítez, de Benítez a Benítez, el gol de Guaraní, que tempranamente, en el mancero de la segunda etapa, empata el partido, pone 1 a 1, y el clásico más añejo, está muy lindo, Ricardo Efe. Un golazo realmente, por la jugada previa, por lo que hizo el chico Romeo, porque parecía que la podía perder en cualquier momento, pero se tuvo una fe terrible, para dejar 1, 2, 3, todo lo que venían, en el camino, esto fue mano, podía haber sido penal, y después la definición prácticamente, era empujar la pelota como sea, ahí aparece Pirayú, para vencer la resistencia de Aguilar, y empatar el partido para Guaraní. 9-70. Ángel María Benítez, Arguello de 26 años, anota su sexto gol, en primera división, de los cuales, cuatro son con la camiseta de Guaraní, segundo, en el torneo Clausura 2022. Centro, Fernández, gozo, el queso, goooooool, 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 de Guaraní, 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 sí, gol del legendario, Fernando, Fabián Fernández, y un plentazo, tremendo, al ángulo izquierdo de Aguilar, que voló, nada más para la foto, el centro llovido, lo descuidaron a él, que andaba calladito, quizás sin intervenir mucho, pero no hay que descuidarlo, ni un centímetro, porque te la manda a guardar, como ocurrió en esta ocasión, el centro, y el frentazo del capitán, del goleador histórico, del legendario, para dar la vuelta, en el clásico hallesco del fútbol palomayo, para dedicarse al míster juguero, ¿por qué no? Para decir que Guaraní, quiere resurgir de las cenizas, en esta clausura, y quiere ser protagonista, lo quiere frenar Olimpia, golazo de cabeza, del queso Fernando Fernández, para que lo dé vuelta a Guaraní, ante su público, en la toldería, Guaraní 2, Olimpia 1, 9-70, el golo contó, a los 23, segunda etapa, Gustavo, acaba de salir, por ahí a Montenegro, de ese lugar, de esa zona, sale el centro, y aparece el goleador, que estaba borrado, prácticamente, en el partido, pero es un jugador, gran definidor, con toda su jerarquía, el queso Fernández, aplica el cabezazo, desvía levemente a Aguilar, la pelota que se mete, en el ángulo izquierdo, lo dio vuelta a Guaraní, perdía 1-0, gol a Alejandro Silva, ahora, gana 2-1, aquí en la toldería, Guaraní, Guaraní, lo dio vuelta, frente a Olimpia, Ricardo, si te hacen un gol, así como lo hicieron a Olimpia, porque hay desconcentración, porque no están metidos, como tienen que estar, en el partido, un lateral, un centro, por fin, fue la fiera Fernández, y dejó de ser el queso para muchos, que bien que definió, jugando, donde tiene que jugar, jugando de 9, 9-70, el delantero de 30 años, convierte su gol, número 107, en primera edición, en el fútbol paraguayo, número 106, con la camiseta de Guaraní, tiene uno con Olimpia, es el tercero, en el campeonato, clausura 2022, adiós, 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 Gracias.